Sol, Re 7 Primera, Segunda, Primera, Segunda Esto es lo que lleva esta canción tradicional de la Revolución Mexicana Conocida como Carabina 30-30 Carabina 30-30 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ellas no mataban Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Ve a llorarme a Campo Santo Con mi 30-30 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre piden Mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Con mi 30-30 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre piden Mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Entonces el bajo sería Sexta cuerda Dos rasgueos Y cuarta cuerda Primer bajo sexta Segundo bajo cuarta Carabina 30-30 Y cambiamos a Re Y comenzamos con La quinta cuerda Y luego la cuarta Quinta Y luego cuarta Que los rebeldes Portaban Y regresamos a Sol Y decían Los maderistas Re Que con ella No mataban Carabina 30-30 Que los rebeldes Portaban Y decían Los maderistas Que con ella No mataban Es todo lo que lleva Esta canción Tradicional Típica De la época De la revolución mexicana Carabina 30-30